La noche a las 23.10, cuando bajo la persiana, ingresa el hijo de mi socio, mi pareja. Pensé que venía a hacerme un chiste porque está con nosotros acá, había llegado antes de ayer, de chuelo chuelo. Pero no, me manoteó de un brazo, me revolió, me dijo que me tirara al piso. Yo forcejí con él, traté de agarrar un cuchillo ahí de la carnesería, pero no me alcancé a agarrarlo. Él tiene 25 años, yo tengo 63, no tengo la misma fuerza. Y bueno, traté de llegar a la alarma, con la cual yo poniendo un código que tiene la alarma, la policía viene de inmediato. No, antes de eso, no sé si me trabó las piernas o qué, me tiró al piso. Y ahí comenzó a pegarme aquí en la cara, lo cual me duele bastante y tengo todo moreteado. Cuando lo nombré, que le dije basta, Adrián, ahí pensaría que hasta ahí no lo había conocido. Si yo te veo todos los días con esa ropa, es obvio que cuando lo vea, ahí va. Estaba con cara descubierta, ¿no? Tenía, con una remera rosa, tenía tapado así la cara. Era, pero tiene un pílser acá, tiene una campera azul con rayas, con unas franjas negras. Y en ese momento que usted lo reconoció, ¿cómo continúa todo? Ya para eso el otro día vaciado la caja y le dijo, vamos, vamos, vamos. Y arrancaron a la mesa, pues yo me paré y fui a cerrar la llave y fui a llamarla a ella que estaba cocinando y a decirle que el hijo me había robado. ¿Usted qué concepto tenía de este muchacho? Sabía en qué andaba, pero nunca se me había cruzado por la mente que podría llegar a venir a robarnos. No, no, venía a robarle a la madre. Es algo, no, 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 no. ¿Y qué acción? Y sí, no sé, tiene que ser muy porquería la persona para hacer algo como lo hizo. ¿Cuánto dinero se llevó aproximadamente? 1.300 pesos más o menos. Ahora está esperando a la madre para darle una buena palicia y después entregárselo a la policía. Que eso tenerlo por seguro que lo va a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!